¿Me ayudamos aquí? Sí. 7 vueltas, 7 vueltas faltan, 30, 39. 7 vueltas, 30, 39. Todavía 30, 39 faltan 5 vueltas. 5 vueltas, categoría 30, 39. 5 vueltas, 30, 39. Todavía 30, 39 faltan 5 vueltas. 5 vueltas, categoría 30, 39. 5 vueltas, 30, 39. 2 vueltas faltan. Bienvenido, suponga, 2 vueltas. 1 vueltas, 1 vueltas, 1 vueltas, 1 vueltas, 1 vueltas. Ya está ahí, llamar. ¡Vale, va, vale, va! ¡Vamos a pegarlo, a pegarlo! ¡Vale! ¡Vréncale, que se acabó! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!